Bueno, hoy tengo el gustazo de repetir con mi profe Sandrita Barney. Gracias. Gracias a ti, el gusto y el honor es mío. Es una gran felicidad esta invitación. Gracias. Aunque ahora sé bien que te irás, nada podrá borrar las huellas que has dejado aquí. Tu amor se quedará, la luna me acompañará. Tal vez me hable de ti, aunque venga la soledad. Tu amor se queda en mí. Aunque te vayas lejos, aunque no te vuelva a encontrar, aunque te lleves todo, tu amor siempre se quedará. Aunque jamás puedas volver, aunque digas adiós, sé que tu amor estará ahí. Aunque no esté tu voz, aunque el olvido quiera entrar y te tengas que ir. Es que Dios no quiere decir, que te vayas de mí. Aunque te vayas lejos, aunque no te vuelva a encontrar, aunque te lleves todo. Todo, tu amor siempre se quedará. Aunque te vayas lejos, aunque no te vuelva a encontrar, aunque te lleves todo, tu amor siempre se quedará. ¡Gracias!